Hoy tenemos con nosotros a un artista que viene a presentarnos el último trabajo de Nacha Pop. En un like está noche entero, no podía faltar la voz de Nacho García Vega. Nacho, bienvenido. Gracias. Bueno, si nosotros somos autorizados, tú no es que seas autorizado, estás en otro nivel. Tengo los papeles en regla. Tú eres académico ochentero, vamos a decir. ¿Por qué? Vamos a hablar del disco, ¿no? De esta nueva salida, efecto inmediato, pero sobre todo, ¿por qué ahora? Bueno, es el momento en que tenía sentido. Este es un disco que empezamos a proyectar en realidad en 2007, cuando nos juntamos otra vez Antonio Vega y yo para hacer una gira por toda España. Estuvimos 2007 y 2008 tocando, nos reencontramos con cientos de miles de seguidores del grupo y en ese momento decidimos que era el principio de una nueva época del grupo con discos nuevos en estudio. Y le pusimos a esa gira, le pusimos reiniciando, quiere decir, volvemos a abrir el ordenador para volver a trabajar. No para hacer solo una gira, coger la pasta y volver a irnos, no, para empezar. Y en ese momento ya empezamos a trabajar con canciones, cuatro o cinco de las canciones están en este disco, pero bueno, en 2009 se nos fue Antonio. Yo me quedé bastante hecho polvo, la verdad, anímicamente, es mi primo, mi amigo de la infancia. Y bueno, hasta 2013 que empezamos a decidir, nos lo pedía el público, nos lo pedía mucha gente. Retomar aquello. Retomar aquello. Y entonces, pues nada, terminamos un poco el material para sacar este disco que es 100% Nachapop, vamos. Oye, ¿queda en activo, queda alguien de aquella época, algún grupo de aquella época en activo de hoy día? No me refiero, por ejemplo, a Santiago Serón, me refiero a grupos en sí. Grupo, grupo. Casi todos, casi todos. Y eso es una cosa curiosa porque en realidad la gente ve a veces los 80 como una cosa que sucedió, luego parece que se apagó la tele, se apagó el mundo y ahora vuelven los 80. En realidad eso no es así. Los fans de los grupos de los 80 saben que hemos estado ahí siempre de una forma o de otra. Y la verdad es que yo prácticamente, menos los que nos han dejado, desafortunadamente la mayoría de los músicos y de los... No solo de la gente más conocida, también músicos de sesión y gente que trabajaba y que hizo su carrera en los 80, ahora nunca han parado de trabajar. Con baches, como todo el mundo, en todas las profesiones, pero los 80 en realidad nunca se han ido. Es un poco erróneo pensar que es una cosa que sucedió y luego la gente debate. Pero se le ha dado demasiado bombo, se ha mitificado demasiado... Sí, luego lo vamos a debatir, de hecho, con Diego Manrique y con Diego Manrique. Por supuesto, pero la respuesta está aquí mismo en este momento. Si se hubiera mitificado más de la cuenta no se estaría hablando. En los 90 se habló de los 80 y en el año 2000 se hablaba de los 80. Estamos en la segunda década del siglo XXI y seguimos. Pero os diré algo más, además, es que los músicos con los que yo he hablado, ingleses, franceses, alemanes, noruegos, suecos, croatas, en estos últimos años, me cuentan que en sus países pasa lo mismo. Los 80 tienen ese algo especial como estilo de música, como forma de plantearse hacer una canción y tocarla. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que tenía mucho que ver con la transición política. Seguro que tiene que ver con esa apertura que hubo al principio de los 80, pero tiene muchísimo que ver con cómo se hacía música en esa época. Con mucho desparpajo, mucha jeta y eso se hacía en todo el mundo, hasta en Japón. Los festivales de los años 80 que se hacen ahora en Japón son un exitazo en todo el mundo. En Estados Unidos, en Inglaterra, los 80 como música tienen algo especial. Bueno, vamos a hablar de esa jeta, pero quiero presentaros el primer, bueno, lo que ha sido la carta de presentación de Efecto Instantáneo. Efecto Inmediato. Efecto Inmediato, que es este tu mejor momento. Puedes seguir cantando y tirar de tu voz, te queda hilo para rato. Hilo para rato, en este efecto inmediato. ¿Es de alguna manera la reivindicación de toda una generación? De toda una generación, de la gente que se acobarda un poco cuando llega y cumple una cierta edad. Hay mucha gente que necesita solo dos, tres palabras de ánimo que vengan de fuera de otra persona para sentirse otra vez fuerte. Es fácil, es un prejuicio como muchísimos otros que tenemos, que a partir de una edad te creas que ya no das más de sí, que a la gente ya no le interesa. Al revés, pero si estamos mejor que nunca. Por eso, precisamente, pero hace falta decírselo a la gente, porque si no se lo dice nadie, es muy fácil convencerte de lo contrario, convencerte de que ya no tienes nada que decir, no tienes nada que cantar, no tienes nada que bailar, no tienes nada que... Al revés, tenemos muchas cosas que decir, es más, yo guardo mal los secretos. No sé si esto lo he contado alguna vez. ¿Cómo? Guardo muy mal los secretos. Y yo sé cuál es el secreto que le tiene que contar Raquel a Nacho. Y es espectacular. Volvemos enseguida, después de la publicidad. ¡Aplausos! Hoy seguimos en likes hablando con Nacho García Vega de este nuevo trabajo de Nacha Pop, de efecto inmediato. Enseguida vamos con tu secreto, pero antes un pero a lo que ha contado. Sí, yo creo que Nacho se ha jactado un poco de su edad para tocar y tal. Fíjate, yo creo que es un poco no contraproducente, no lo es, desde luego, pero el mundo del rock y del pop, para la gente, ya que somos mayores, no parece muy... Igual que en la música del jazz o el country o el flamenco puedes envejecer bien, en el pop y el rock cuesta un poco más. Javier, me encanta discrepar contigo. Vale. Hay gente, mira a Chuck Berry, hay gente que, mira a los Rolling Stones, que va a venir alguien a decirles eso a Mick Jagger y a Keith Richards. O sea, si tienes cuerpo, tienes salero, tienes energía, realmente es que no puedes evitar hacerlo. No es una cosa que digas, jo, tengo que salir al escenario y pegar tres o cuatro botes, no conozco a nadie que haga eso. Tú lo haces porque no te queda, o sea, es que va con tu esencia. Yo me subo a un escenario y de verdad, si no pudiera hacer lo que hago en el escenario, no lo haría. Que se te nota que no te cuesta, ¿eh? Se lo digo ya al público para que esté tranquilo. Lo hacemos porque realmente es lo que va con nosotros. Y cuidado, ves a gente de 19 y de 20 años pegando botes delante de ti y que dices, ah, sí, me voy a jubilar por aquí. Y la gira, porque, a ver, Nacha Pop vuelve con este disco, pero Nacha Pop, o sea, ha vestido conciertos en los últimos años. Desde 2013 Antonio Vega falleció en 2009 y yo estuve dos, tres años un poco dándole vueltas, planteándome muchas cosas profesionalmente. Y en 2013, porque no nos quedaba otra también por el propio peso de la presión del público, de la gente que dice, voy a perder de vista las canciones de Nacho y de Antonio de la época de Nacha Pop, me niego. Hay muchos tributos, muchos homenajes a Antonio Vega, a Nacha Pop, con mucha baladita y mucho y tal. Y donde está el rock and roll de las canciones potentes de Antonio. Ahí está, la gente lo disfruta muchísimo. Hemos hecho como sesenta y pico conciertos en los dos años y medio últimos, ¿no? Y la gente sale empapada en sudor y con adrenalina. Joder, me va a costar dormirme esta noche. Cojudo, eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, va a haber gira además de efecto inmediato, todos muy atentos a esas fechas. Ya lo contaremos en likes. Quería hablar de la chica de ayer, pero primero tu secreto. O sea, tú tienes una canción de cabecera de Nacha Pop. Sí, hombre, la chica de ayer es como un himno, más que una canción. Pero no es esa canción y cuando te preguntan por una canción especial en tu vida, a veces te cuesta mucho explicar por qué. Entonces yo creo que se puede resumir muy bien. No sé vosotros, yo es que esto antes lo veía. Yo este anillo lo llevo desde hace muchos años. Y dentro no hay una fecha ni hay un nombre. Hay un título de una canción que se llama No me olvido, Nacho. ¿Me puede contar el por qué? Bueno, me lo regaló alguien para quien era muy importante en Nacha Pop y que sigue sin olvidarse, yo también. Y de alguna manera vosotros, por eso la gente os echa tanto de menos, es que construís las historias de la gente que os escucha. Es todo, es la infancia, es la adolescencia, es la juventud, son las parejas, los amores, los desamores. Entonces, ¿cómo vamos a querer que desaparezcáis? Es imposible, desaparecemos nosotros. Y yo creo además, Raquel, me encanta, me hace mucha ilusión lo que me cuentas, pero la temporalidad de las canciones es lo que hace a un grupo, además, yo creo, más importante. Si tú estás tocando una canción que dices, es que suena tan, tan, tan a los 80, a lo mejor no te apetece tanto tocarlo. Si son canciones bastante atemporales, tienen mucha más trayectoria. ¿Y es la chica de ayer la canción más atemporal de Nacha Pop? O sea, yo la escuchaba hoy de nuevo. Desde luego, es más conocida que todas las demás puntas. Pero el tiempo no la toca, Nacho, no la arrastra. Porque la gente la ha hecho suya, chica, es una canción que la gente la ha hecho suya. Nosotros la tocamos en directo y realmente ves al público y dices, pues si es una balada, ¿cómo pueden estar haciendo lo que están haciendo con este rollo y tal? Porque es algo más, ¿no? Y la gente la ha hecho suya, ¿no? Sientes a veces que en el fondo ya es más de ellos que tuya, ¿no? Y dejas de cantar y la gente la está cantando y... ¿Pero lo que trascendió? O sea, yo he escuchado la versión de un grupo canadiense o un grupo... Sí, sí, se han hecho muchas versiones. Enrique Iglesias también hizo una versión. Los de Gigolo Ounz, me parece. Y muchísimas otras que he oído. Algunas muy buenas. Aunque yo pienso que Chica Ayer no es la canción ideal para versionear. Porque es muy redonda, muy... O sea, puedes ir en contra de cómo es originalmente, pero en realidad al final vuelves... Mira, Nacho, estás en el programa apropiado, que es el que lleva a la contraria al invitado. ¿Qué entre Zahara, por favor? Las versiones, la chica de ayer. Ahí lo dejo. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Te presento a Nacho. Ya, encantada, Nacho. Bueno, y hablando de versiones... Sí. Porque sé que tú no te vas a atrever quizá a decirlo. No, no te vas a atrever porque ella es discreta. Es como es. Para mí, una de las versiones más bonitas, de lucha de gigantes, es la que hicieron Zahara y Santi Balmes. Bueno, si no te ha gustado, tú disimula. Me ha encantado, ya la había oído y me ha gustado mucho. Es que da mucho apuro versionar a alguien que tiene que tenerlo al lado. Es objetivamente bueno. La canción, esta sí que tiene sentido más versionarla, porque se puede hacer de muchas formas, pero te da a las esas canciones. Pero mira, me ha dado como corazón latiente. Me he puesto... Se estaba sintiendo examinada. Claro, es que esto es mucha... ¿Tú eres autorizada o desautorizada en los 80? Pregunto. ¿Desautorizada? Y eso, en tiempo, en tiempo. Quiero decir, tú y los 80. Elementos comunes. Pues en mi año de nacimiento. Ah, bueno, bien. Y ahí empieza y acaba ahí toda mi autorización. ¿Se puede nacer en 1980? Sí. Se puede, se puede. Pero creciste con esas canciones. Crecí, crecí. Por supuesto, aunque más que las que ellos hacían cuando... Yo era demasiado joven. A mí me llegaban en ese momento un poco más... Pues tipo lo que va a sonar ahora. Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. Que es que, claro, yo era más pequeña, era una niña. Y a lo mejor, en lugar de estar escuchando Nachapop, estaba aquí más con... Con las electroduendes. Claro, que también es un poco flipante que esto fuera un programa infantil. Bueno, Javier piensa que no lo era. Yo creo que no lo era. No, no. Era juvenil, pero infantil no era. Pues ahí sí me he quedado yo. Todo, todo tiene una explicación ahora. Es que en los 80 no había hueco para la infancia. Tiene mucho más sentido. Ha hecho el daño que sea, mira. Dice, ha hecho el daño. Sí, tú también hiciste un poco de daño. Me he quedado trospida después de todo lo que viví en mi juventud. Bueno, pues esta canción es tan moderna que yo quiero demostrarlo convirtiéndola en una canción indie. Voy a intentarlo, porque... A bola de cristal indie. Vamos a hacer la bola de cristal indie. Esta bola de adivina pone música divina y sin platos ni amplificador suena igual que la televisión. Zoom, zoom, colombio, colombio. Zoom, zoom. Y me pego un voltio. Aprende de estas palabras. En el nuevo habrá cadabra. Zoom, zoom. Faradio, faradio. Zoom, zoom. Y me importa un vatio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controla, es un alucine. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Autorizada desde ya. Autorizada. Me habéis autorizado. Autorizada. Está embullido. Muy bien, me he tirado. Ahora me he tirado también, pero contra un muro, porque yo quería hacer una versión indie, como kamikaze que soy, de Chica de ayer. Exactamente lo que nos ha dicho, que no puede funcionar. Es que, bueno, no puede funcionar porque Chica de ayer ya es una canción indie. Ah, claro. ¿Cómo? Claro que sí, no lo sabíais, pero escucha, mira. Está súper triste. Está tristísimo y la chica ya no está. Y está fatal, amargadísimo. Es indie total, no se puede transformar en otra cosa. Aunque yo, perdóname, pero he estado analizando la letra y me he dado cuenta que está un poco desactualizada, porque ahora ya no se mira en las ventanas. A veces está la chica o el chico del otro día. Ahora donde se mira es en Tinder. Es una aplicación radio. Mira cómo lo saben, ¿eh? ¿Cómo que listos sois? Pues claro, porque ahora tú ya te pones ahí a mirar en Tinder qué tal, qué chico, qué chica hay. Y yo he pensado, ¿se puede hacer una canción con Tinder? ¿Te vas a atrever a tocar un himno generacional para mezclarlo con Tinder? Creo que sí, creo que... Mira, yo... Que se ponga el cinturón la gente. Sí, que se sumerjan. Y he intentado hacer una cosa. He cogido oxígeno, respirado profundamente, me he metido en Tinder, he buscado unos perfiles muy locos. La gente está muy loca en Tinder. Sacan lo mejor y lo peor de ellos. Y estos tínderes verdaderos los he convertido en canción. Voy a pedirle a que... Tengo tan buen acompañante que... Le voy a pedir que cante, por favor, un micro. Para... Aquí está. No te quedes tú sin... No te niegues, Nacho, anda. No, no, no. Seguro que queda bien. Se puede negar. Qué miedo, por favor. Pero por si no se niega, tiene chuleta. A ver. Y... Vale, mía. Pero esto... He caja así. Vale, biografías. No es fácil, no es fácil. No es fácil. O sea, que ahora cualquiera que esté en casa puede salir aquí. Sí, bueno, le estoy haciendo un favor. Ah, vale, vale. Cuidadito, eh, cuidadito en casa. Apagad la tele si tenéis que apagarla. Es el momento. Le ríen con miedo. Yo en realidad miraría muy atentamente a los perfiles reales. Por favor, que quede muy claro que esto es todo real. Por eso, por eso. Él iba a decir a chica ayer que iba a acabar siendo una genicienta. Pobrecita, yo lo siento mucho. O una madame, es que no lo sé muy bien. Ya, ya, yo tampoco lo sé. Una celestina. Una celestina. Algo raro va a ser. Pero bueno, son los años que no todo el mundo envejece bien. Vamos a ver. Voy, yo empiezo y tú cuando te sientas seguro de ti mismo. Voy, voy, preparados, listos. Ni tan pasado como creen, ni tan simpático como esperan. Cine, basquetbol, animales, artes marciales, series. Alguna que ande triste, soltera, aburrida. O deprimida. Me lo saco en la primera cita. Y somo a mi móvil es el carcel de ayer. Me encanta jugar entre la hierba. No parece, pero soy gringo. No soy alto, tampoco uso barba. Dos razones para tener una cita. Primero soy muy guapo. Segunda, por favor. Profesional, independiente y resuelto. Es muy guapo. Los tarados de mis padres me pusieron nombre de hombre. ¡Vámonos! Te somo a mi móvil es el carcel de ayer. Recién me atreví a usar pañales. Y en verdad no sé por qué no lo hice antes. Y en verdad no sé por qué no lo hice antes. ¡Gracias, Sara! ¡Qué bueno! ¡Gracias!